Música Muchísimas gracias. Es un placer y un honor para mí estar aquí. He aceptado con mucho gusto esta invitación de Álvaro. Y además, resulta que Álvaro vino a Pamplona a hablar conmigo precisamente porque había leído este libro, Saluda ciencia cierta, este libro que publiqué con Planeta en 2018 y que es un libro con el que no hago ninguna caja porque todo lo que se gana de derechos de autor se destina a investigación. Entonces he pensado que como conocí a Álvaro, gracias a este libro, él lo leyó y a continuación me buscó y hemos empezado una serie de líneas de investigación muy interesantes relacionadas con la alimentación. Voy a seguir un poco el guión del libro. Porque yo saqué tiempo donde no lo tenía para escribir un libro de divulgación sobre alimentación. En principio Planeta quería que fuese dieta mediterránea. Yo le dije vamos a incluir más aspectos del estilo de vida. Entonces el libro va a ser un poco el guión de lo que yo voy a decir. Este es el primer capítulo. Fíjense que esto se llama Psoriasis Revolution. El libro es revolucionario porque derriba mitos. No hay ningún terreno en la medicina donde haya tanta pseudociencia como en la alimentación. La relación entre alimentación y salud es donde más se ha metido la pseudociencia. Entonces por eso yo me motivé a escribir este libro. Entonces aquí digo algo que parece heterodoxo. Que por supuesto mucha de esas pseudociencias están motivadas por intereses comerciales de la industria alimentaria. De algunos sectores. Entonces ustedes habrán oído hablar del índice de masa corporal. De lo que es el peso ideal. Vamos al parámetro más importante. Tu peso ideal. Esa es la cifra más importante. Y lo que voy a decir ahora lo pongo en primer lugar. Ven que es el capítulo 1 del libro. Porque es una cuenta muy fácil. A la talla se le quita el 1. Si uno mide 170 le quita el 1 y se queda con 70. A eso se le hace el 80% y se suman 8. Ese es el peso ideal. Llegar a ese peso. Tampoco está bien estar por debajo. Tampoco está bien estar por encima. Ese parámetro que te lo dice la báscula. Es el más importante. O sea que una persona de 170 centímetros tendría que pesar 64 kilos. Esto es dificilísimo. La mayor parte de la población está fuera de esta norma. 80% más 8. Fácil, ¿verdad? Una cuenta que se puede hacer de cabeza. 80% a lo que le sobra al metro de estatura y luego se le suma 8. Esto verán por qué es así. Pero es que esto tiene mucho que ver con la psoriasis. Porque se ha hecho, esto es una prueba de concepto que le llamamos investigación. Se ha hecho una pérdida de peso agresiva. A ver qué le pasa a los pacientes que tienen psoriasis cuando se hace una pérdida de peso agresiva. Con una reducción del 12%. Se pierden 10,6 kilos. Entonces, el área de gravedad de la psoriasis, el índice de gravedad de la psoriasis, respuestas superiores al 50%, por ejemplo, el 75% ocurren, el 97% y el 65% de los pacientes. O sea, que perder peso se demuestra, esto es una prueba de concepto, se demuestra que funciona muy bien para reducir la psoriasis a igualdad de tratamiento. Y, por supuesto, el mantenimiento se hace con dieta mediterránea, el mantenimiento de la pérdida de peso. Porque esta dieta que usan para perder peso de manera rápida y una pérdida agresiva de peso es una dieta que no se mantiene porque es durísima. Es una dieta tortura. Luego, la dieta mediterránea no tiene nada que ver con la tortura, ¿verdad? Es una dieta deliciosa, que es una ventaja que tiene. Entonces, tenemos aquí también un metaanálisis. Un metaanálisis es una revisión sistemática de toda la evidencia científica sobre un tema. Entonces, aquí ya tenemos grupos control. Entonces, yo quería centrarme que una reducción del 75% en este índice se multiplica por tres en los que han recibido una intervención para perder peso. Esto de 2,92, casi tres, es tres veces más frecuente. Y cuando a la gente se le hace perder peso, mejora la psoriasis en más de un 75% que cuando no se hacen intervenciones de pérdida de peso. Entonces, este es un mensaje clarísimo. 80% más 8. ¿Por qué pongo 80% más 8? Aquí quizá no lo ven, pero aquí hay una flecha, aquí abajo, que dice 80% más 8. Esta gráfica quizá es un poquito difícil de entender. Esto es un estudio impresionante. El mejor estudio que he visto yo sobre la obesidad en salud pública. Son casi 70 millones de personas estudiadas desde 1980 a 2015. Y se ve como el exceso de peso condiciona mortalidad. Cuatro millones de muertes al año se deben a exceso de peso. La OMS dijo que esta barra de aquí es el límite para tener sobrepeso. La siguiente barra vertical de 30 es para la obesidad. Pero es que hay muchas muertes condicionadas por el exceso de peso que suceden antes de que se llegue a sobrepeso y antes de que se llegue a obesidad. El 80% más 8 sería donde empiezan a producirse muertes. Por eso digo que es el peso ideal. La mayor parte de las muertes suceden por enfermedad cardiovascular y la enfermedad cardiovascular, aquí tienen que tener ustedes un concepto. Antes se pensaba que la enfermedad cardiovascular, sobre todo, son los infartos de miocardio e infartos cerebrales. Entonces, antes se pensaba que poco a poco se van poniendo lípidos, o sea, grasas, en la pared interior de las arterias y las van cerrando poquito a poco, poquito a poco, aquello se va cerrando, cada vez pasa menos sangre, hasta que le da a uno el infarto. ¿Verdad? Esto es lo que se pensaba antes. Eso es mentira. Eso no es así. Porque si va poco a poco, paulatinamente, durante años, cerrándose la arteria, nuestro organismo está tan bien diseñado que crea lo que se llama una circunvalación, una circulación colateral. Y entonces se va desarrollando, eso es un estímulo para lo que se llama angiogénesis, y van relacionando vasos laterales. Y eso hace que cuando se obstruye del todo tenemos una circunvalación y no pasa nada. Esto lo desarrolla el organismo con toda normalidad, la circunvalación. El problema es cuando hay una placa de arteriosclerosis que está inflamada. La placa inflamada se desprende bruscamente sin que dé tiempo a que se desarrolle la circunvalación colateral. ¿Lo han entendido? Entonces, la inflamación es decisiva. Y fíjense que la obesidad tiene mucho que ver con la inflamación y con la enfermedad cardiovascular. Pero es que además perder peso no solo es bueno para prevenir las enfermedades cardiovasculares, para prevenir la diabetes, para prevenir la extensión de la psoriasis y controlarlas, sino que también los cánceres que más están creciendo ahora mismo en la población son los cánceres asociados a la obesidad. Aquí tenemos todos estos cánceres, 13 localizaciones del cáncer, esófago, gástrico, colorectal, hígado, vesícula, páncreas, cáncer de mama posmenopáusico, del cuerpo de útero, de ovario, de riñón, meningioma, de tiroides, hay suficiente evidencia para decir que la obesidad es un factor de riesgo fuerte para todos estos cánceres. Y son los cánceres que más están creciendo en la población. Porque hemos oído la palabra pandemia hasta la saciedad durante los últimos tres años, ¿verdad? Pero la pandemia de COVID ha pasado, lo fuerte ha pasado, quedan en los coletazos últimos. Pero la pandemia que está aquí para quedarse, si es la gran pandemia del siglo XXI, es la obesidad. Después de la pandemia de obesidad viene la pandemia de diabetes. Ahora mismo están muriendo en el mundo, cada año, 1,5 millones de personas por diabetes. Y 3,7 sí se asocia también a las personas que no llegan a ser diabéticos, pero están en prediabetes. Esto se va a duplicar para el año 2030. Son todas las predicciones. Lamentablemente está creciendo mucho. Aquí tengo cómo la muerte por cáncer, la muerte vascular, la muerte por otras causas. A partir de 7, a partir de estas barras que pongo aquí, es cuando se denomina diabetes. Lo que hay a la izquierda es cómo se eleva el riesgo incluso en personas que todavía no tienen diabetes, pero tienen la glucosa alta. Una forma de controlar la glucosa es controlar el sobrepeso. Y, por supuesto, controlar la alimentación. Entonces, estas son las proyecciones del 2015 al 2030, cómo van a crecer las distintas enfermedades que más daño producen. Algunas van a reducirse. Pero fíjense que la enfermedad coronaria, que son los ataques al corazón, los infartos, la insuficiencia cardíaca y el ictus, estos son los infartos cerebrales. Y, sobre todo, la diabetes es lo que más va a crecer, según todas las proyecciones de los epidemiólogos. Entonces, son enfermedades que se pueden controlar. Esto lo hemos hecho en un estudio que se llama Seguimiento Universidad de Navarra. Lo publicamos en colaboración con la Universidad de Palermo, la doctora Ligia Domínguez, de Catedrática de Medicina Interna allí. Entonces, vimos por cuánto se multiplicaba el riesgo de diabetes según era el índice de masa corporal. Entonces, aquí, aquí abajo, tenemos índices de masa corporal que no llegan a ser de sobrepeso. Esto es, que están por encima de 80% más 8 y por cuánto multiplican el riesgo de diabetes por 4. Pero es que si estamos en índices de masa corporal muy elevados, ya se multiplica por más de 30 veces el riesgo de diabetes. O sea, que controlar el peso es de lo que más puede hacer para prevenir la diabetes. De hecho, nuestros compañeros del Departamento de Nutrición de Harvard dijeron que el 91% de los casos de diabetes se podían controlar con estos cinco factores. Tener una alimentación sana, estar delgado, hacer ejercicio, estar libres de humo, no fumar y consumir moderadamente alcohol. Con solo los tres primeros, nutrición sana, delgadez y ejercicio, se previenen el 87% de los casos de diabetes. Este es uno de los mejores estudios que se ha hecho sobre la prevención de la diabetes. Es un estudio observacional, pero también hay un estudio experimental que esto es... En gente que tenía prediabetes, en más de 2.000, esto se llama el Diabetes Prevention Program, eso es lo que significa DPP. En gente que tenía prediabetes, le aplican un fármaco, la metformina, un estilo de vida o placebo, que es nada, ¿verdad? Una pastilla vacía. Entonces, con el estilo de vida, al cabo de cuatro años, fíjense cómo el riesgo de diabetes se reduce. Esto tiene la ventaja de que es un ensayo aleatorizado. Es la mejor prueba científica. ¿Y en qué consiste el estilo de vida? Pérdida de peso, ejercicio físico. No hacían dieta. Si a esto se le añadiese dieta, todavía sería más bajo. Pero es que para la enfermedad cardiovascular hay un índice que se llama Life is Simple 7, que nosotros hemos aplicado para ver el riesgo en personas que tenían inicialmente alto riesgo y que la hemos seguido durante cinco años, pues en España 7.447 personas de alto riesgo cardiovascular, la hemos seguido y vimos que con estos siete factores, que son de los que hablo en el libro Salud a Ciencia Cierta, o sea, tener el índice de estar delgado, no fumar, hacer ejercicio físico, tener una alimentación sana, tener el colesterol, la presión y la glucemia controlada, eso es lo que se llama la salud cardiovascular ideal. Fíjense cómo va bajando el riesgo de tener un infarto en los próximos cinco años, o un infarto de miocardio, o un infarto cerebral, o una muerte cardiovascular, aquí contamos eventos clínicos duros, a lo largo de cinco años, y desde tener cero, o sea, que no se cumple ninguna de las siete cosas, hasta tener las siete. Fíjense qué bajísimo es el riesgo cuando uno cumple eso. ¿Esto qué significa? Que está en nuestras manos, porque es que además los parámetros analíticos, la glucemia, la presión arterial y el colesterol, que puede parecer que tienen algo de mágico, de esotérico, de que está en manos de los médicos, están mucho más en las manos de los pacientes, porque controlando la delgadez, o sea, estando delgado, haciendo ejercicio físico y con una alimentación sana, se baja la tensión arterial, se baja el colesterol y se baja la glucemia. Entonces, el problema que hemos tenido en medicina es que se ha hecho, para prevenir la enfermedad cardiovascular, la diabetes, etcétera, todas esas enfermedades que son las que más daño producen, y lo que está haciendo mi buen amigo Álvaro es ver que todo esto está muy relacionado, ahí estamos en esa investigación y se está viendo por todas partes, que está muy relacionado con el riesgo cardiovascular, porque se inflama la placa arteriosclerosis, entonces tiene mucha relación con el riesgo cardiovascular, y por tanto los pacientes con psoriasis tienen que estar preocupados de estas enfermedades que tienen una fisiopatología inflamatoria, pues se ha puesto una barrera entre el factor de riesgo, digamos, ¿qué pasa cuando la gente tiene el colesterol elevado? Una pastilla para bajar el colesterol. ¿Qué pasa cuando hay una tensión elevada? Una pastilla para la tensión elevada. ¿Qué pasa con la glucemia? Una pastilla para la glucemia. Se ha puesto ahí la barrera y esta barrera está reventándose, esto es como un dique que ya revienta, porque no está parándolo. De hecho, la expectativa de vida en Estados Unidos está bajando, el dique había que haberlo puesto aquí, los determinantes de esos factores de riesgo. FR son esos factores de riesgo. ¿Y cuál es el principal determinante? Un patrón alimentario de alta calidad. Y es importante el conjunto del patrón. Y por supuesto es importante tener en cuenta los siete factores. Por eso el capítulo del libro es obesidad, la pandemia del siglo XXI. Nadie se convierte en obeso de la noche a la mañana, le da un ataque de obesidad por la noche y al día siguiente es obeso, antes de estar delgado. Entonces, aquí el problema, fíjense cuál es el problema. Estas son chicas de 5 a 19 años. ¿Cuántas tenían obesidad? Lo que está en azul es el 1%. Lo que está en verde, 2-3%. ¿Ven? Esto es lo que había en el mundo. Pero esto era en 1975. Por eso digo que esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Fíjense qué ha pasado en 2016. El rojo ya es 15-20%. Queda nadie en azul, ningún país. Entonces, esto es... Y ese grupo es el grupo que menos obesidad tiene de todos los grupos que se pueden hacer por edad y sexo. Nosotros hemos visto, esto lo publicamos en Nature Reviews, cómo estas curvitas me llevaron muchas horas de trabajo porque tuve que mirar muchas fuentes, muchas fuentes para hacer estas curvas. Había menos de 100 millones de obesos en 1975. Ahora mismo hay 700 millones de obesos en el mundo. Se han multiplicado por 7. Y además, para el 2025, lo que se prevé es que el 6% de los varones y el 9% de las mujeres no es que tengan obesidad, tendrán obesidad mórbida. Un índice de masa corporal superior a 40, que son gente que necesita cirugía bariátrica. O sea, fíjense lo que supone esto para un sistema sanitario. Esto es el hundimiento de los sistemas sanitarios. Por eso, a esto hay que darle... No se puede. Ningún sistema sanitario soporta que haya que operar al 6% de los hombres y al 9% de las mujeres con cirugía bariátrica. Pero en Estados Unidos es todavía peor. Seguimos los pasos de Estados Unidos. Nos americanizamos en la dieta. Comimos comida basura. Hay mucho sedentarismo. El 43% de los hombres tienen obesidad. El 42% de las mujeres tienen obesidad. Pero esto es obesidad de índice de masa corporal superior a 30. Esto es muy por encima del 80% más 8 que he dicho. Y cuando se va a la obesidad mórbida, esto significa que el 7% de los hombres y el 12% de las mujeres norteamericanos adultos son candidatos a cirugía bariátrica. Eso significa que uno de cada 11 norteamericanos, uno de cada 11 necesitaría ir al quirófano porque tiene una obesidad absolutamente excesiva. ¿Verdad? Y esto se va acumulando. Y es proporcionalmente lo que más está creciendo dentro de la obesidad. Por tanto, es la gran pandemia. Aquí tenemos cuáles son los alimentos que más engordan. Esto es muy serio. Este estudio está en la mejor revista médica de New England Journal of Medicine. Está hecho con decenas de miles de personas. Seguidas 20 años y cada 4 años se valora cómo cambian de peso y qué es lo que comen. Y son en tres grupos independientes que se ve que en los tres grupos independientes dos son de mujeres y unos de hombres coinciden. Entonces, las patatas. La gente piensa, las patatas son verduras. No, las patatas, patatas fritas de bolsa, patatas fritas de hamburguesería, es lo que más engorda entre los sólidos. Las carnes procesadas. Aquí, en primer lugar, son la hamburguesa y las salchichas. Las carnes rojas no procesadas. La mantequilla. Los pasteles y dulces. Los cereales refinados. Que ahí es un amplio espectro. Ahí está toda la bollería industrial. Ahí está el pan blanco. Ahí están las galletas. Todo esto, ¿no? Para el queso se ve que ni fun ni fa, ¿no? Y después están los que protegen. Verduras, frutos secos. Esto no solo son nueces, sino frutos secos. Cereales integrales. Cereales integrales en España es pan negro. Pan integral, de verdad. Frutas y yogur. Y después están las bebidas. Las bebidas azucaradas, los zumos de fruta, engordan los zumos de fruta. Es muy mala idea tomarse zumos de fruta en vez de tomarse la naranja entera. Es decir, es muy mala idea porque es pasar de una cosa a otra. En España tenemos esto, la pasta, cereal refinado. Esta es lo que más engorda. El pan blanco. Nos hinchamos de pan blanco. Las patatas, la paella. Esto lo sabe cualquier endocrinólogo. Nada descompensa tanto a un diabético como a una buena paella. Entonces, hay artistas que son capaces de hacer la paella con arroz integral, que se puede tomar pasta integral, se puede tomar pan integral. Y las patatas no tienen alternativas. O sea, las patatas engordan. Y después está todo esto, que son alimentos que además están ultraprocesados. Entonces, todo esto está detrás, esta es la bomba que está detrás del crecimiento de la obesidad. Entonces, tenemos una dieta mediterránea. La dieta mediterránea que ahora explicaré. Este es un estudio hecho en Francia con casi 36.000 personas, donde se ve que la dieta mediterránea tiene una asociación inversa estadísticamente significativa con la gravedad de la psoriasis. Entonces, lo que encuentran aquí es este 0,64, significa que los que tienen el tercio más alto de seguimiento de la dieta mediterránea tienen un 34% de reducción del riesgo y el tercio intermedio un 30% de reducción del riesgo de psoriasis grave. Entonces, en el libro también hablo de alimentos que nos inflaman. Entonces, todo esto son alimentos, la grasa trans, la grasa saturada, los alimentos que tienen mucho hierro, que tienen vitamina B12, sobre todo los de origen animal, la grasa total, consumir más calorías de la cuenta, consumir carbohidratos refinados, proteínas. Cuando tiene más circuito es que son más proinflamatorios. De esto se ha hecho mucha investigación. Y por contra tenemos los antiinflamatorios aquí, que son todos estos. Entonces, todo esto sería muy complicado ir midiéndolo en cada alimento. Entonces, nosotros hoy día en lo que estamos es en el patrón dietético. El capítulo 3 del libro, En busca de la mejor dieta, aquí habló de la madre de la dieta mediterránea, que es Antonia Tricopoulou. Mi buena amiga Antonia Tricopoulou, aquí la tienen. Esto fue en el 2015. Tuvimos el primer simposio Harvard-Navarra sobre nutrición mediterránea, que lo estamos teniendo cada año. El último fue aquí en Madrid el 9 de junio pasado, con Fran Hu, que es el director del Departamento de Nutrición de Harvard. Antonia Tricopoulou fue la primera que hizo un estudio serio sobre la dieta mediterránea. Y coincidimos mucho en muchos aspectos. Entonces, la idea es que en nutrición se ha pasado de hablar de tipos de grasa, de proteínas, carbohidratos. Ha ido evolucionando y al final lo importante es el patrón alimentario en su conjunto. No es más que decir dieta baja en grasa, dieta baja en carbohidratos o fijarse solo en algún grupo de alimentos, sino que es tener en cuenta todos los aspectos del patrón alimentario. ¿Por qué? Porque, miren, para que suene bien la orquesta todo tiene que estar afinado. No basta con el piano o no basta con el solista. Hay que tener en cuenta todos los aspectos. Y en ese contexto, en ese paradigma, es donde se encuadra el concepto dieta mediterránea. Tenemos en cuenta muchos aspectos. Entonces, en España se ha hecho el mayor ensayo de nutrición con dieta mediterránea que se ha hecho en Europa. Se llama PREDIMED, Prevención con Dieta Mediterránea. Estuvimos tan locos que a 7.447 participantes, que son personas que tenían alto riesgo cardiovascular de 55 a 60 años, las asignamos al azar a tres grupos. A un grupo le recomendamos lo que entonces era el paradigma, que era la dieta baja en grasa de la American Heart Association, el grupo CONTROL. Y a otros dos grupos los asignamos a dieta mediterránea. Uno de ellos le regalábamos 15 litros de aceite de oliva virgen extra cada tres meses para que consumieran en la familia un litro de aceite de oliva extra virgen a la semana. Y a otro le regalábamos frutos secos, avellanas, nueces y almendras para que consumieran 30 gramos al día. Entonces teníamos como 2.500 en cada grupo y los estuvimos, le mandábamos una dietista cada tres meses con entrevistas individuales, les hacíamos sesiones grupales y nos tocó ser buque insignia, o sea, rompehielos aquí para empezar todo esto. Esto empezó en Navarra, empezamos en Navarra, estos son los centros que participaron. Entonces aquí están las personas años de seguimiento y al final tuvimos 32.000 personas años de seguimiento y nuestra herramienta eran estos 14 puntos. Aquí tienen los siete primeros puntos. Hemos publicado estos libros donde los divulgamos uno a uno, porque ya digo, es el mayor ensayo. Cuando se hace un ensayo con reparto al azar no hay mejor prueba científica que eso. Esto ha dado la vuelta al mundo. Esto lo presenté yo en California en 2013 y en 2013 fue en febrero cuando lo presenté por primera vez los resultados. Y ese año la noticia de salud que tuvo más cobertura mediática en Estados Unidos fue esta. Esto no se puede hablar en serio hoy de nutrición sin mencionar a Predimet. Entonces fíjense las siete primeras preguntas. Aceite de oliva como principal grasa para cocinar. Aceite de oliva consumir cuatro cucharadas soperas al día en total. Tres piezas de fruta al día. Dos raciones de verdura, una de ellas en forma de ensalada. Evitar carne roja, hamburguesas, salchichas o embutidos. Eso menos de uno al día, o sea que haya días que no se coma nada de esto. Reducir mantequilla, reducir bebidas azucaradas. Tomar un vaso de vino en la comida. A nadie que no consumiese alcohol, a ningún astremio lo invitábamos a iniciarse en el alcohol. Esto no se hace. Esto no se debe hacer porque el alcohol es adictivo. Pero si consume, que tome un vaso de vino con la comida, con la comida siempre. Raciones de legumbres tres a la semana, de pescado tres a la semana y de frutos secos tres a la semana. Reducir bollería industrial no casera. Y después preferir la carne de ave o de conejo a la carne roja y procesada. Y después tomar sofrito dos veces por semana. Entonces esto era lo que nuestras dietistas insistían. Teníamos dietistas en los 11 centros, uno o dos en cada centro. Con estos 7.000 pacientes insistían en que lo hicieran. Aquí lo tienen gráficamente. Cuatro cucharadas, soperas de aceite. Aceite como aceite de oliva virgen extra como única grasa culinaria. Para todo, también para freír. Las tres piezas de fruta, las dos de verduras, dos raciones. La copa de vino, tres veces a la semana frutos secos. Pescado, incluyendo mariscos. Y legumbres, dos veces por semana el sofrito y preferir la carne de ave. Y desaconsejamos todo lo que hay abajo, ¿verdad? Todo esto se desaconsejaba. Entonces, las bebidas azucaradas, galletas, pasteles, carne roja y procesada, mantequilla, margarina y nata. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues conseguimos que a estas personas que tenían una edad media de sesenta y tantos años cuando empezamos, así estaban al principio, desde los que tenían un punto a los que tenían catorce puntos, que no era casi nadie, la media estaba más o menos en ocho puntos al principio, pues en un año ya habíamos cambiado el patrón alimentario completo. Se había desplazado todo esto. Y esto se traduce, fíjense aquí, la obesidad que más se inflama es la obesidad abdominal, la grasa que está en el abdomen. O sea que esto es un problema de michelines. Se habla de estrellas de michelines, pues el problema es que hay más michelines que estrellas, ¿no? Entonces, pues michelines, ¿no? Entonces, fíjense, desde los que tenían menos de cinco puntos a los que cumplían once o más puntos, cómo va bajando el riesgo de tener obesidad abdominal. Esto lo publicamos en PLOS ONE. Y después, lo más importante fue esto. Este fue el grupo control, dieta baja en grasa. Estos fueron los dos grupos de dieta mediterránea. Y esto es cómo va creciendo el número de la proporción de personas que tienen o bien un infarto cerebral o un infarto en miocardio o una muerte cardiovascular. Se redujo aproximadamente en un 30% con un reparto al azar. Hasta que se hizo ese estudio, la evidencia en nutrición era de tipo B, era secundaria, porque era observacional. Desde este estudio de tipo A es experimental puro. Entonces, por eso ha sido tan importante. Recientemente, también en España, el mismo resultado, sin grupo de frutos secos, solo con aceite de oliva, lo han replicado un grupo independiente en Córdoba, en el estudio Cordio Prep, con más de mil supervivientes de infarto de miocardio seguidos siete años. Entonces, nosotros les asesoramos, han hecho el mismo protocolo que en PREDIMED, y esto es muy importante en ciencia, replicación independiente. Con lo cual, tenemos que la dieta mediterránea, que cumple todos los requisitos de nutrientes, esto se ve tanto en el estudio Zoom, Seguimiento Universidad de Navarra, con el PREDIMED, hemos visto que cuanto mejor se sigue la dieta mediterránea, menos riesgo de déficit de los nutrientes que nos antiinflaman, que quitan la inflamación. Y también hemos visto, nosotros vemos un modo de medir si la gente, objetivamente, independiente de lo que digan, si la gente sigue o no la dieta mediterránea, es recoger orina y medir los polifenoles en orina, que son sustancias que están en el aceite de oliva virgen extra, en la fruta, en la verdura, en el café, en el vino tinto. Entonces, se ve que estos marcadores de inflamación, como el V-CAN, ICAN, la interleuquina 6, bajan cuanto más polifenoles hay en orina. Esto lo hemos demostrado en el estudio PREDIMED y ya con los tres grupos de intervención para el tumor necrosis factor alfa, que es un marcador muy potente de inflamación, se ve que con la dieta mediterránea en aceite de oliva y con la dieta mediterránea en frutos secos bajaba y, en cambio, en el grupo control subía. O sea, reducir la inflamación se demuestra objetivamente en este estudio y también lo demostramos con la interleuquina 6. Entonces, todo esto ha sido una demostración muy fehaciente de los mecanismos implicados. Yo digo en el libro esto, que al llegar al siglo XXI, el Homo sapiens dejó de alimentarse sabiamente. Entonces, esto es lo que ha pasado, es la evolución de la humanidad. Estamos en un somatotipo humano que no ha existido nunca. Entonces, tenemos esta presión hedonista, consumista de nuestra sociedad que hay que ir más allá de los actores individuales, pero que está con mucho interés fomentando ciertos sectores de la industria alimentaria, que es que hay como una búsqueda de gratificaciones al abrir el frigorífico por la noche y darse un atracón, ¿verdad? Entonces, lo que se consigue es una falsa apariencia de gratificación que crece la necesidad y se crea una dependencia. Entonces, esto crea un círculo vicioso que hace que la gente consuma muchas más calorías de la cuenta. Esta es la última diapositiva que pongo. Esto lo hemos hecho en el estudio de seguimiento de la Universidad de Navarra. Aquí vemos, con cerca de 20.000 participantes españoles seguidos durante 10 años, que nos ha costado seguirlos, están muy fidelizados en la corte. Entonces, veíamos tres grupos según adherencia a dieta mediterránea y tres grupos según actividad física. Fíjense que estos de aquí, que son los que tienen la mayor mortalidad, que les damos el valor de uno para relativizarlo todo eso, pues son los que tienen menos actividad física y menos dieta mediterránea. Y al pasar de allí aquí, a tener puntual alto en los dos, se obtiene un riesgo relativo de 0,36. Eso es una reducción del 64% en el riesgo de mortalidad prematura. Hay igualdad de todo lo demás. Esto es una demostración muy fuerte. Hemos estado trabajando con cerca de 20.000 personas durante 10 años para poder demostrar esto. O sea que son evidencias muy fehacientes. Entonces, después de Salud a Ciencia Cierta, publiqué también el otro libro de Planeta, con las mismas condiciones, que se llama ¿Qué comes?, donde explico todavía más esto. He hecho estos libros sacando tiempo donde no lo tenía para poder divulgar todo esto al público y por eso me ha encantado esta oportunidad de dirigirme a ustedes, tanto a los que están aquí como a los que están por streaming, pues me parece que hay que divulgar la ciencia que hacemos. Y hay que divulgarla de una manera. Estos libros no están hechos para profesionales, están hechos para el público general y están escritos en un lenguaje que es ameno, pues lleno de recomendaciones, refranes, frases sencillas, pero están basadas en más de 30 años que llevo investigando en todos estos temas. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos